José y Josué. ¡Qué nombres tan espectaculares! Amo esos nombres porque son nombres bíblicos. Cuéntanos José y Josué. Yo pensé que eran gemelos, pero resulta que no, pero si son hermanitos. Bueno, a ver, cuéntenos un poco a todos nosotros qué queremos saber acerca de vuestra música, el contenido, todo lo demás. Bueno, nosotros tenemos la oportunidad de, gracias a Dios, de ser hermanos. Dice la gente que nos parecemos, otro dice que no nos parecemos mucho, pero bueno, creo que es lo que Dios ha permitido que nosotros hoy podamos pronto compartir junto a ustedes como música. Somos un grupo de nazareos de Guayaquil, Ecuador, que bueno, gracias a Dios y su misericordia, ya tenemos 10 años haciendo como agrupación todo lo que respecta a la música con mucho sabor, un poquito de urbano, un poquito. Tenemos hasta bachata nosotros, salsa, y creo que es algo que Dios nos permite compartir un mensaje transformador a través de la música. Se llaman nazareos, ¿no? José y Josué. Ok. Correcto, sí. Bueno, los nazareos nació hace 10 años, como mi hermano estaba mencionando, con el deseo en nuestro corazón de poder dar un mensaje que transforme para los jóvenes, la familia y la sociedad. Sí, nuestra música está para todos los que puedan oírla. Hemos sido parte de diferentes campañas sociales, ¿verdad? No a las drogas, ¿verdad? Sí a la vida, no al aborto. Y también dando un mensaje cristocéntrico, que es lo que en este momento también venimos a dar a conocer, que es el tema Dependo de Ti, que es un tema que habla de la dependencia de Dios. Es que a veces nosotros, la humanidad nos gana, ¿verdad? Y pensamos que lo que podemos lograr o hacer viene por nuestra autosuficiencia, cuando entendemos por demás que todo lo que somos y podemos hacer viene de parte de Dios para nosotros. Entonces, Dependo de Ti nace con esa intención en nuestro corazón y, pues, qué bonito que podemos hacerlo. Lo hicimos junto a Gilberto Daza, que es un gran amigo nuestro, ¿verdad? Dependo de Ti. Remix está al ritmo de Vallenato Pop. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar esa maravilla de ritmos con esa música hermosa que, pues, nos hace dependientes del que, de verdad, el rey? Como dice tu camiseta, Jesús es rey, Jesús es king. Bueno, pueden encontrarnos, estamos en YouTube como Los Nazareos, en Instagram, arroba Los Nazareos y nuestro Facebook también, Nazareos Music. Y también pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales. Está nuestra música del primer álbum, el segundo álbum y los sencillos que vamos a estar sacando próximamente, que se vienen algunas sorpresitas, inclusive una canción, junto a nuestro padre. ¡Junto a su padre! Sí. Te cuento que nuestro padre es pastor también y, pues, es compositor. Y nosotros tenemos un milagro que el Señor nos concedió con él en el tiempo del COVID. Él estuvo muy enfermo. Y ahora nosotros hicimos el concierto conmemorativo de los 10 años de nuestro ministerio. Él tuvimos la oportunidad de tenerlo a él en vivo, vestido de mariachi, cantando una canción hermosa que habla de pedir perdón a Dios. Y, pues, pronto va a estar también disponible para que puedan disfrutarlo. ¡Ay, bendito sea Dios! Eso me parece increíble, me encanta. Bueno, mis chicos lindos, entonces vamos a mandarles un saludo bien grande a nuestra querida audiencia y nuestros escuchas de OVM Global Network para que sepa todo el mundo sobre ustedes y sobre lo tan hermoso que están produciendo. Amén. Bueno, queremos darle un fuerte abrazo y un saludo muy lindo a toda la gente linda de OVM Global que está pendiente a todo el tiempo con lo que están haciendo. Y creo que van a seguir siendo un canal de bendición para todos los que vean y escuchen. Así es. Sigan haciendo el excelente trabajo que vienen haciendo. Nosotros como Grupo de los Nazareos les mandamos un fuerte abrazo. Sigan adelante haciendo los sueños de Dios realidad. Y ustedes también. ¡Palante! ¡Palante! ¡Amén! ¡Gracias! Gracias por ver el video